El Teatro del Bicentenario cumple su primer año y lo festeja con una gran ópera aniversario, El Barbero de Sevilla. A los enredos amorosos entre el Conde de Almaviva y Rosina, se suma la picardía y astucia de Fígaro. Un espectáculo maravilloso, coproducido con el Teatro Municipal de Santiago de Chile y la participación de las figuras estelares Verónica Cangemi y Mario Casi. Junto a un gran elenco de artistas sanjuaninos, la Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro Emanuel Sifert. 18, 20 y 21 de octubre. Entradas desde 100 pesos en la boletería del teatro o en tuentrada.com. Se reciben todos los medios de pago. Teatro del Bicentenario. Nuestro teatro. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan.